Hasta la fecha se han retirado 2.500 toneladas de neumáticos en la parcela incendiada en Seseña y Martínez Zarrollo espera que a final de año estos residuos sean historia. El compromiso es que a final de año estará todo retirado. En este momento hemos retirado 2.500 toneladas de neumáticos. Es una cifra muy importante y se está haciendo extremando la prudencia para evitar riesgos de contaminación del medio ambiente. Los alambres también se están retirando, al igual que las propias cenizas. De tal manera que la parcela quede absolutamente descontaminada, que era el compromiso del Gobierno. Y sobre el incendio en la planta de reciclaje de Chilueches, el consejero dice estar satisfecho de que la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya detectado contaminación química tras el vertido al río Henares y lo aclara. Ha habido situaciones de peces muertos antes del incendio, este mismo verano, en el mismo cauce del río, con lo cual era evidente que no podía ser consecuencia del incendio. Con lo cual, muy satisfechos del informe de la Confederación. Cree que las cosas se han hecho bien en Chilueches, ya que es la primera vez que ocurre un acontecimiento de estas características tan cerca de un cauce como es el río Henares. Buen trabajo que nace, asegura, del trabajo en equipo entre administraciones.